Están en su canal de Mentes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El joven argentino Alejandro Garnacho se rinde a Cristiano Ronaldo y Cristiano se rinde a Garnacho por tan bonito detalle. Imagina que tu primer gol como profesional sea a los 18 años de edad con la camiseta del Manchester United en una competencia europea y a pase de Cristiano Ronaldo, quien es tu máximo ídolo en el mundo del fútbol. El joven Alejandro Garnacho cumplió el sueño máximo. Otra noche soñada del argentino Alejandro Garnacho, elegido en mayo el mejor futbolista sub-18 de la cantera del Manchester United. Vivió la semana pasada su debut como titular en el equipo inglés y lo hizo con una gran actuación, siendo el mejor jugador en la cancha y ahora convirtió su primer gol. El plus fue que jugó con su ídolo Cristiano Ronaldo quien lo felicitó y además con su tanto marcó el triunfo 1 por 0 ante la Real Sociedad en la UEFA Champions League. 18 años y 125 días soñando con este momento. Gracias, ídolo Cristiano. Ese fue el sentido mensaje que dejó Garnacho en su cuenta tras el gran partido en suelo español. Feliz como un niño, Garnacho vivió otra noche de ensueño en territorio europeo. Contra la Real Sociedad, el argentino se convirtió en el jugador no inglés más joven de la historia en meter un gol con el Manchester United en una competencia internacional. Sin embargo, las cosas no terminarían ahí y uno de los momentos más emotivos de la noche después de marcar su gol Garnacho fue cuando sus compañeros de equipo, incluido el astro mundial CR7, se acercaron a felicitarlo por su gol. Fue en ese preciso momento, en medio de la alegría y el festejo, que el joven futbolista del Manchester United le pidió permiso a Cristiano Ronaldo para poder hacer su celebración, a la cual el bicho contestó, Sure, seguro en inglés, lo abrazó y espelucó su cabello como señal de aprobación y rendición por tan hermoso detalle hacia su ídolo de toda una vida. Garnacho se rinde a Cristiano y Cristiano se rinde a Garnacho por tan bonito detalle. Así, Garnacho es el sexto futbolista de Argentina en marcar un gol en el United, después de Carlos Tevez, el máximo anotador albiceleste con 34 goles, seguido por Juan Sebastián Verón, que convirtió 11 goles. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.